Saludos para todos ustedes con contentamiento, porque el susto quedó en eso simplemente, no cuajó, desde el 23, viernes 23 de octubre, y la anunciada asonada violenta, terrorista que prometía o había ofrecido ser la réplica de lo que sucedió exactamente hace un año, en octubre del 19, pues no se dio. La delincuencia correísta ya no quiso gastarse el platal que se gastó, sobornando y comprando las voluntades de los dirigentes sindicales, de los dirigentes indígenas, porque sin ninguna duda les llenaron de dinero, para que arrearan, sí, como se arrea al ganado, a gente pobre, desesperada, la cual le amenazaron que si no salía a marchar, pues les iban a multar. Es el caso de las comunidades agrarias, y es el caso de muchos otros en los sectores sociales, que salen porque están agremiados, y son gremios fascistas, no los gremios, sus dirigentes, sometidos en el buen estilo socialista a compulsión, a amenaza, a un control férreo, y a veces inclusive inhumano. Eso es lo que hay que tomar en cuenta. Bueno, esta vez no se dio. Bueno, el delincuente Correa, los patiños, Alvarado, Mera, el reo y ladronazo de Jorge Aiglas, hoy preso, que deben haber enfileado alguna parte de lo que saquearon y lo que robaron el año pasado. Hoy se dieron cuenta de que eso era inocuo, que era inservible. Pues hoy confían en otro mecanismo, o en dos mecanismos a los cuales me quiero referir ahora. El uno es el Consejo Nacional Electoral, en manos de una mujer que increíblemente en este país es como para lo increíble, para Ripley. Una sola mujer que no merece el poder que tiene la señora Atamain, está decidiendo o estaría decidiendo la suerte del país en las próximas elecciones. Ese Consejo Nacional Electoral es para nada confiable, para nada confiable. Y frente a ello, yo no sé si el electorado, el pueblo ecuatoriano, la sociedad, quiera someterse a la posibilidad o al evento de un nuevo fraude. Y es que no es el hecho simplemente del fraude, es que a través de él podría llegar a prolongarse esta ignominia, esta mafia que ha saqueado al país y lo ha sometido a su ineptitud, a su incapacidad durante casi 15 años. Eso es lo grave, eso es lo que está en juego. E insisto, no sé hasta qué punto la sociedad nacional y el electorado cae en cuenta. Tienen esta alternativa, su, y remarco lo de su, Consejo Nacional Electoral. Estoy refiriendo a la mafia izquierdista. El otro mecanismo es más barato, no tan caro como la logística que tuvieron que emplear hace un año. Es comprar voluntades, comprar encuestadores, porque ahora han surgido como setas, como hongos en el invierno, cualquier cantidad de estadísticos. Como dije hace algunas entregas matemáticos espontáneos, gente que hace consultas a través de las redes sociales, esas no son encuestas. Eso no es estadística. Eso es simplemente un método en las redes sociales, un método de consulta, de conversación. Eso no es para nada una encuesta y menos una estadística. Pero proliferan y desorientan desde luego. El caso asombroso que se ve a esta hora es que en esta compra de voluntades, donde están algunas, no todas las encuestadoras, nos quedan una o dos serias, muy serias y confiables. Y quiero mencionar a Sedatos, Gallup Sedatos, del matemático y estadístico Ángel Polivio Córdoba y alguna otra, en las cuales personalmente quien habla confía. El resto son espontáneos y verosímilmente algunos de ellos están comprados. Esto es barato, no sé cuánto les darán para distorsionar las cifras y hacer aparecer a la vertiente electoral de Correa, que por un lado es el señor Huartambel, creo que es Huartambel, ¿no? Se hace llamar Yaku, Pérez Huartambel. Y el otro es el hombrecito este que ha surgido en el momento menos pensado, con una supina, un supino elevado, desconocimiento de las cosas y de la economía sobre todo, que promete una sarta de tonterías, si es que él llegase a la presidencia de la República, me refiero a Andrés Arauz. Y entre los comillas importantes que hoy distorsionan con sus estadísticas, no cierto, falsas, están personas que han tenido prestigio, pero claro, deben haberse rendido probablemente ante el brillo del dinero. No sabemos de cuánto se trate, pero que hay dinero fluyendo en este momento, claro que lo hay. Y hay un tercer evento, ¿no?, que quisiera mencionarlo, con un antecedente que es de orden personal, me van a disculpar que lo cite y que lo mencione. Hace tres, cuatro meses o algo de eso, dos agrupaciones importantes del país de las que ahora están en disputa de lo electoral golpearon mi puerta para que prestara yo mi humilde nombre para integrar o encabezar las listas de asambleístas. Con toda cordialidad y con todo respeto y gratitud también les dije que no, que yo estaba en otra cosa, en la cátedra universitaria, en la comunicación y que eso para mí desde hace muchísimos años se convirtió en un asunto respetable y sagrado. Que no, muchas gracias. Pero voy a poner el supuesto de que esto no hubiera sido así, de que nadie hubiera golpeado mi puerta. Yo no me habría resentido, pues, no me habría enojado. Y no porque no golpearon mi puerta para ofrecerme una opción electoral. Iba yo a cambiar mi postura, pues, mi convicción política ideológica. Volverme o tornarme o convertirme en una especie de traidor, de falsificador del centro político donde estoy y en el cual creo, porque tengo una convicción liberal, democrática y libertaria. Yo no habría podido, pues, pasarme y derivar hacia el señor Huartambel o hacia el señor Arauz. Simplemente porque, como no me tomaron en cuenta, me enojé. Este es un tercer evento que creo que debe estarse dando en más de una persona importante. Bien, amigas y amigos, el hecho concreto con que comencé yo esta entrega es que estoy contento porque la tala sonada no pudo ser, no cuajó. Hay un movimiento escuálido de unos cuantos, un número realmente pequeño e íngrimo, y ahí gritando sus consignas. No fue nada más que eso. Y los ecuatorianos y los quiteños podemos continuar en paz, aunque con el ojo bien abierto sobre el proceso electoral. Un abrazo para todos, un buen fin de semana y hasta el próximo día lunes. Gracias.